Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a presentar un programa que recorre una tabla MySQL con los botones primero, anterior, siguiente y último. El cual ha sido programado con JSP o Java Server Page. Como vemos, al presionar siguiente, avanza a la siguiente fila. Son filas o registros con un enlace a una imagen. Ponemos último y se va a la última fila. Primero, primera fila. Los clásicos botones de primero, anterior, siguiente, último de Visual Basic. Ahora vamos a ver el código, cómo se ha hecho este programa. En Java NetBeans. Con JSP. Aquí tenemos la primera página que se muestra. Y aquí se hace un... Se instancia lo que es la conexión a la base de datos. A una clase con EBD. Luego se conecta y se termina el query. Se delega extra discos from productos. Se ejecuta el query. Y aquí cn.rt.las se ubica en la última fila. Y ese número de fila se graba a una variable n. Esta parte es para ver cuántas filas tiene la tabla productos. Entonces, después esa variable n. La asignamos a una variable javascript n. La convertimos en entero. Y le restamos 1. Ya entrando a la página, en el head hay un código de javascript que es el que determina el recorrido de la tabla. Una función LOADOCK que utiliza comandos AJAX o sentencias AJAX que devuelve hacia los cuadros de texto devuelve hacia los cuadros de texto lo que es devuelve hacia los cuadros de texto los campos de la tabla. Y en xhttpopen ccar se abre el archivo cg.jsp con un parámetro q igual a i i es lo que se podría decir que i es la posición de la fila y es la posición de la fila el cual se va a utilizar para hacer una consulta SQL para determinar los campos que se van a mostrar en los cuadros de texto hay una función cg que lo que hace es aumentar el valor de i en 1 si i es menor que xn se carga la función LOADOCK una función anterior que disminuye en 1 el valor de i ya dijimos que i es como la posición de la fila en la tabla una función PRI que lo que hace es poner el cursor en la primera fila igual cero una función último que lo que hace es poner el cursor en la última fila de la tabla bueno aquí tenemos lo que es los cuadros de texto la imagen y la más abajo están los botones donde si se hace click se ejecuta la función PRI o anterior o siguiente o último o último o se muestra ahí ya pero el archivo sigui.jsp es la que realiza la consulta SQL que devuelve los valores de nombre y de producto precio stock e imagen vamos a ver ese archivo este es el archivo sigui.jsp recupera el parámetro q y lo almacena una variable cat se instancia la clase con evd que es para la conexión con la base de datos se conecta y se define el SQL la consulta SQL se le se le gastricos fueron productos limit limit cat coma dos con esta consulta lo que hace es agarrar el desde cat hasta un registro hasta una fila solamente captura una fila de acuerdo al cat pues crea el statement y ejecuta la sentencia SQL lo ubica en la primera fila y después en cn.rt.getString captura lo que es los campos de la fila fila 1 eh campo 1 campo 2 campo 3 campo 4 campo 4 y el campo 5 que es de la imagen se le ha agregado al campo 5 que es de la imagen 5 lo que es la cadena ima backslash que es la carpeta donde están las imágenes después se imprime esta cadena out.premln k2 como sabemos si trabajamos con AJAX lo que devuelve es la impresión de el archivo que esta llamando que esta abriendo no por eso aquí en out.premln imprime k2 que es que es lo que compone los campos de la fila ahora vamos a ver la clase con md que es la clase de conexión con la base de datos aquí están las variables prepare statement con st rl el usuario contraseña j usuario root contraseña 123 host localhost base de datos compras la clase que carga el driver esa es toda la clase con md importa lo que es la librería de sql como sabemos tenemos que tener agregado en librerías el conector mysql o el driver no ahora vamos a ver la base de datos en mysql bueno el driver producto nombre precio unitario stock y en la imagen en el campo imagen se ha puesto el nombre de la imagen no divide 8g punto jpg así así todos son punto jpg eso es lo que va en el campo imagen eso es todo gracias por la atención suscríbete eso es todo su Buena las 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 Gracias.